En un diálogo franco y cercano con los morelianos, el presidente municipal Alfonso Martínez informó las primeras impresiones sobre su participación representando a Morelia en las mesas del evento internacional Cumbre de Ciudades de las Américas organizado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y que se desarrolla en la ciudad de Denver, Colorado. En la transmisión en vivo que realizó Alfonso Martínez desde sus redes sociales destacó la presentación del modelo de justicia cívica que actualmente es replicado en algunas otras ciudades de México. La presentación la hizo en la mesa, promoción de un enfoque integrado liderado por la ciudad para la prevención de la violencia, donde también se abordaron los problemas de seguridad en varias ciudades del mundo. Posteriormente habló de su reunión con los directivos de la United States Science for International Development en México y América, donde expuso los resultados positivos en la disminución de delitos patrimoniales que son del ámbito municipal, producto del acompañamiento de la agencia estadounidense del municipio desde el año 2015. Entonces, está diciendo Alfonso Martínez que gracias al acompañamiento de esta agencia internacional para el desarrollo de los Estados Unidos creada para apoyar a México y América Latina, han disminuido los delitos patrimoniales en Morelia. Eso es lo que dice desde Denver, Colorado, el alcalde Alfonso Martínez.